¡Cuidado! ¡Permiso! Milagros, una voz extraordinaria, es la nueva película peruana 100% realizada por animadores nacionales y que cuenta la historia de esta osita de anteojos que, tras un accidente, es separada de su hermano menor. La obra es una adaptación de la novela homónima escrita por el ex ministro Hernán Garrido Leca. Está basado en un hecho real, cuando se estrella un avión en Chachapoyas en el año 2003, Milagros existe, y ella tiene que aprender a vivir por sí sola en la naturaleza. Es la historia de ella buscando a su hermano, pero a lo largo de su búsqueda, de sus aventuras, va a ir descubriendo que lo puede hacer con ayuda de Zorrito, que es un Zorrito que ha estado toda su vida en cautiverio. Esta conmovedora historia de hermanos aborda temas importantes, como el maltrato que sufren los animales en cautiverio y la contaminación del medio ambiente que depreda su hábitat, como lo señala Eduardo Schultz, director de la obra. Es importante que la gente sepa esto, que la gente no consuma cuando tiene un animal en cautiverio y sobre todo con las condiciones que normalmente los tienen en estos circos pequeños. Nosotros creemos que en algunos años esto va a ser muy grave si seguimos destruyendo los bosques o los pulmones del mundo. El también productor y editor gerente de Chasca Entertainment señaló que los más pequeños de la casa pueden adquirir un peluche de la Osa Milagro. Parte de la venta de la Osa está yendo al centro de rescate de osos en Chaparrí, en Lambayeque. La otra parte está yendo a Vidahuasi, que es una ciudad hospital en el Valle Sagrado de los Incas, en el Cusco, para niños con cáncer. No se pierdan este 27 de julio en todas las salas de cine a nivel nacional. Milagro es una Osa Extraordinaria. Es una película familiar, es una película que habla muchísimo del amor de hermanos. Creemos que les va a gustar mucho y que la van a pasar increíble. La película podría ser distribuida en 30 países que podrán conocer un poco más de nuestra cultura y nuestra hermosa fauna y flora que será representada a través de esta conmovedora historia.